más reflexiones sobre la propuesta de acuerdo nacional mensaje del centro democrático a través de su cuenta x arroba se democrática el reciente antecedentes de acuerdo nacional para imponer el acuerdo de la habana se toma precedente para colombia o lo quieren repetir con los mismos actores como protagonistas el mejor acuerdo nacional es un eje de propuestas para solucionar problemas del país que estén legitimadas por un multitudinario apoyo popular el acuerdo nacional no es disfrazar de nobles causas una repartija corrupta y politiquera enmervelada como ocurrió en el gobierno 2010-2018 desde la oposición ha primado respeto los argumentos y las propuestas en el debate se ha respetado al presidente de la república a pesar de sus constantes agravios y estigmatizaciones el desarrollo en los territorios que deben ser todos sin distinto parte de la voluntad y competencia en los gobiernos resolver los problemas con celeridad y proyectar el desarrollo de las regiones no puede estar sometido al vaivén de los acuerdos politiqueros la inseguridad el desempleo el atraso económico la pobreza y todos los problemas que afectan al país se combaten con eficiencia en la gerencia pública con ajustes para mejorar aprovechando la curva de aprendizaje y con trabajo incesante el respeto y cumplimiento de la constitución y la democracia mejorable pero que ha permitido a todos los sectores participar es propio de la larga tradición institucional de colombia no requiere de acuerdos que paradójicamente en la historia reciente han sido invocados para todo lo contrario el extremismo democrático bajo ninguna circunstancia se puede confundir entre las componendas políticas que buscan acrecentar la corrupción precisamente porque una de sus razones de ser es el exterminio de la misma por lo anterior no se debe apoyar la propuesta de acuerdo nacional